lo que tal amigos como están nos encontramos aquí en este hermosísimo y bello lugar creo que muchos de ustedes ya conocen ya saben ya han experimentado lo que es estar en esta naturaleza tal cual como diosito nos los mandó estamos en temporada de lluvia en la parte de atrás como alcanzan a ver tenemos aquí ahí está está en obra en obra negra una construcción el cual está trabajando ahí parte de las autoridades para que tengan este beneficio ustedes sabrán y entenderán el concepto de todo de toda la tecnología de todo lo que es áreas de esparcimiento para los lugares sinceramente pues desconozco el avance tal cual tienen pero aquí están planeando las autoridades locales tener un área recreativa normalmente se les llama como se les llama unidad deportiva que pues obviamente se supone que aquí todos tienen o pueden venir a hacer ejercicio cualquier tipo de ejercicio que ustedes deseen obviamente pues normalmente no sé en las grandes ciudades y tengo entendido que este tipo de obras que en lo general lo administra el gobierno pues local en donde siempre tienen por ejemplo por ejemplo no sé cómo voy a estar aquí distribuido normalmente tienen un área a lo mejor una pista para correr hay unidades deportivas que tienen alberca en donde todo mundo puede llegar y hacer pues ese tipo de deporte natación específicamente pero en realidad desconozco aquí qué cosas tendrá pues normalmente supone que en este pueblito tenemos campos de fútbol tenemos canchas canchas de básquetbol pero no sé exactamente lo que vaya a tener o constar se le llama unidad deportiva a algo que está totalmente completo en donde casi todos pueden llegar y hacer ese tipo de actividades relacionados a la salud física pero como les digo sinceramente desconozco lo que vaya a tener pues está prácticamente en obra negra tienen ahí el avance tal cual ustedes alcanzan a ver pues yo simplemente veo este edificio al lado hay otro y si nos seguimos al lado izquierdo está este domo que pues ya es típico en los pueblos del sureste mexicano donde contienen los domos para cuando hagan ejercicios normalmente en los en las canchas de básquetbol para que puedan hacer ejercicio y no mojarse así están las cosas aquí en este lugar ustedes juzguenlo por su propia boca por su propio criterio por su forma como ustedes quieran llamarle ahí les dejo estas imágenes tal cual están aquí en este hermosísimo lugar en este bonito municipio los que conocen pues saben ahí de lo que estoy hablando un saludo un abrazo por favor denle me gusta a la página de sigan la página suscríbase al canal si nos ven por otras plataformas hasta el próximo vídeo que osito me los bendiga